Me quedo contigo Aunque me cuesten las copas Yo sé que a tu lado Tal vez me amaneceré Me quedo contigo No quiero llegar a casa Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas De gritos de mi mujer Me quedo contigo Aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas Aunque me cobres por eso Me quedo contigo Hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Me quedo contigo No quiero llegar a casa Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas De gritos de mi mujer Me quedo contigo Aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas Yo sé que te entregas Aunque me cobres por eso Me quedo contigo Hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Me quedo contigo Me quedo contigo Aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas Aunque me cobres por eso Me quedo contigo Hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Me duele hasta la cabeza Te vuelvo a encontrar de nuevo Ahora es en secundaria Ahora te veo más grande Ya casi una señorita Te juro que sin mirarte Pasaba todos los días Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Se nota que me recuerdas Cuando tus ojos me buscan Cuando tus ojos me buscan Cuando tus ojos me buscan Se nota que estás contenta Cuando levantas la voz Y viéndote más de cerca Y ahora sí serás mi novia La cosa se pone seria Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que yo también te gusto Yo sé que yo también te gusto Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Ya no te me vas a escapar Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Ahora sí serás mi novia Si te vas, vete ya Que me duele verte aquí juntito a mí Y sin quererme es mejor decir adiós Y aceptar que lo nuestro fue un error Qué mala suerte Solo espero que tú encuentres un cariño Y que te quiera como yo te he querido Vete ya y olvídate que un día nos conocimos Hazlo ya Hazlo ya No tortures este corazón herido Todo espero que tú encuentres un cariño Y que te quiera como yo te he querido Niña Solo espero que tú encuentres un cariño Y que te quiera como yo te he querido Y que te quiera como yo te he querido Vete ya y olvídate que un día nos conocimos Hazlo ya No tortures a este corazón herido Solo espero que tú encuentres un cariño Y que te quiera como yo te he querido Y que te quiera como yo te he querido Octubre de 88 Octubre de 88 Me duele a mí relatar Pero la gente lo pide Por eso voy a contar Salieron rumbo hacia Uruguay Lupita iba con José Tenían tres meses de unidos Nadie lo puede creer Sus padres se lo decían Lupita te han de matar Nomás muriendo en sus brazos Conténtame de quedar Pasaron de Nueva Italia Antes del puente el marqués Ahí les llovieron balas Nunca supieron por qué Contándose Cinco tipos les tiraron Balazos a discreción José cubría su paloma Con un balazo en el cuello Por cierto en la yugular En su hombro quedó dormida Como ella quería quedar José quebrado de un brazo Con balas por donde quiera Se regresó a patzingar Quería salvar a su dueña Lupita quedó sin vida Con su color preferido Murió vestida de rosa Y en brazos de su marido ¿Quién quiere vivir conmigo? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere vivir conmigo? Un ratito nomás, un ratito Le voy a hablar al oído Un ratito nomás, un ratito Le voy a hablar al oído Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir me gustas Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir me gustas Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir te quiero Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir te quiero Un ratito nomás, un ratito Un ratito mami ¿Quién quiere darme cariño? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere darme cariño? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere sentir bonito? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere sentir bonito? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere que me lo diga? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere que me lo diga? Un ratito nomás, un ratito Será mi mejor amiga Un ratito nomás, un ratito Será mi mejor amiga Un ratito nomás, un ratito Ratito, 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 nomás un ratito El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía Si una vela se le apaga, otra le queda encendida Si yo no te he conseguido Es porque no me has buscado Si yo no te he conseguido Es porque no me has buscado Es como comprar zapatos Porque cuando dan la vuelta Uy 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 mamita mía Ahora tengo dos mujeres Y ya tengo garantía Ahora tengo dos mujeres Y ya tengo garantía Una la agarro en la noche Y otra la agarro en el día Ahora tengo dos mujeres Y otra la agarro en el día Una la agarro en la noche Y otra la agarro en el día Una la agarro en la noche Y otra la agarro en el día Y otra la agarro en la noche Desde hace mucho tiempo te fuiste de mí Te fuiste a buscar a un hombre con fortuna Después de que todo, todo te lo di Cambiaste mis caricias por joyas genuinas Te llenaron de oro, diamantes que bien Que bien mientras les dabas caricias vendidas Pero se dieron cuenta de tu mal amor Te voltearon la espalda y hoy vuelves rendida Pero yo contigo no quiero volver Te fuiste de mí cuando más te quería Lo que anhelas al fin lo logré Más no quiero caricias vendidas Pero yo contigo no quiero volver Aunque siento en el pecho una herida Búscate otro que te haga valer Porque no vales nada conmigo Te llenaron de oro, diamantes que bien Que bien mientras les dabas caricias vendidas Pero se dieron cuenta de tu mal amor Te voltearon la espalda y hoy vuelves rendida Pero yo contigo no quiero volver Te fuiste de mí cuando más te quería Te fuiste de mí cuando más te quería Lo que anhelas al fin lo logré Más no quiero caricias vendidas Pero yo contigo no quiero volver Aunque siento en el pecho una herida Búscate otro que te haga valer Porque no vales nada conmigo A mi querido Oaxaca ha estado donde yo nací Donde yo pasé mi infancia muy alegre yo crecí Tus fiestas tradicionales que son costumbres de aquí Con tus calendas de flores son de alegría para mí Tus juegos artificiales con sus luces de esplendor Animados jaripeos donde luce el montador A ti querido Oaxaca yo no te puedo olvidar Amigos paisanos míos vengan todos a gozar A mi querido Oaxaca ha estado donde yo nací Donde yo pasé mi infancia muy alegre yo crecí Tus fiestas tradicionales que son costumbres de aquí Con tus calendas de flores son de alegría para mí Tus juegos artificiales con sus luces de esplendor Animados jaripeos donde luce el montador A ti querido Oaxaca yo no te puedo olvidar Amigos paisanos míos vengan todos a gozar A mi querido Oaxaca yo no te puedo olvidar Anga сказала Esta vez me voy para siempre Esta vez no voy a volver Te aseguro que voy a olvidarte Y aunque yo te quiera nunca volveré Me cansé de aguantar tus engaños Me cansé de ser juguete de ti Esta vez me voy para siempre Y que Dios te bendiga por mí Yo te juro que no volveré Aunque llore tal vez como un niño Yo te juro que no volveré Aunque sufra no vuelvo contigo Me cansé de aguantar tus engaños Me cansé de ser juguete de ti Esta vez me voy para siempre Y que Dios te bendiga por mí Yo te juro que no volveré Aunque llore tal vez como un niño Yo te juro que no volveré Aunque sufra no vuelvo contigo Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque si la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera olvidarte Borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño Que yo te olvide a ti Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque si la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Anochecita de anochecita No me podía ni dormir Con la borrachera Llegué oliendo tanto Que hasta mi ranchera Me mandó pa'l patio Anochecita de anoche Se los juro No vuelvo a tomar Anochecita de anoche Ya no podía ni comer Así fueran huevos Así sea chorizo Tal vez chilaquiles Eso ya no se me hizo Ahora que traigo esta cruda La hielera La hielera no puedo encontrar Le pongo su hielo También su cerveza Aunque al otro día Ande de cabeza Ya no me importaba Ni una ni otra queja De las que me avienta Mi suegra y mi vieja Ahora sí compadre Se lo juro Por Dios Me fui de parranda Anoche Puro pistear Puro pistear Y pistear Con la borrachera Ya no puedo verte Que hasta mi ranchera Dejo de quererme Anochecita de anoche Se los juro No vuelvo a pistear Oiga señor cantinero Por favor no sirva más Y aunque traigo tana Ya no me contengo Y aunque coma poco Sé que lo devuelvo Oiga señor cantinero Le suplico No me sirva más Le pongo su hielo También su cerveza Aunque al otro día Ande de cabeza Ya no me importaba Ni una ni otra queja De las que me avienta Mi suegra y mi vieja Ya no quiero nada Compadre Ya no Está bien Vete con él No has decidido No volverme a ver Así lo quieres Y aunque me duele Te dejo libre Mujer infiel Quizás me moriré Al verte en brazos De él Hoy has perdido Este cariño Que él y nadie Podrá ofrecer Sin él Sin él Y sin mí Al fin de cuentas Quedarás Sin él Y sin mí Hasta en sus brazos Me extrañarás Y entiendes Solo una cosa Que como yo Nadie te podrá Tratar Quizás me moriré Al verte en brazos Al verte en brazos De él Hoy has perdido Este cariño Que él ni nadie Podrá ofrecer Sin él Sin él Sin él Al fin de cuentas Quedarás Sin él Sin él Sin mí Hasta en sus brazos Me extrañarás Y entiendes Solo una cosa Que como yo Nadie te podrá Tratar Y entiendes Solo una cosa Que como yo Nadie te podrá Tratar Esos galanes Cuidado con los vaqueros ¡Gracias! 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 Música Ora chucos que paso, galanes que les durmió Que llegando los vaqueros, las chicas se las ganó A mi me paso lo mismo, un vaquero me ganó La bailó toda la noche, y después se la llevó Donde llegan los vaqueros, arrastran re chulos cueros De apachucos y galanes, nos dejan solo suaderos Porque ella me cambió, por uno de sombrero De pantalón Levi's, y botas de vaquero Porque ella me cambió, yo tanto que la quiero Tendré yo que cambiar, y comprarme un sombrero Música Mejor compres un sombrero compadre A mi me paso lo mismo, un vaquero me ganó La bailó toda la noche, y después se la llevó Donde llegan los vaqueros, arrastran re chulos cueros De apachucos y galanes, nos dejan solo suaderos Porque ella me cambió, por uno de sombrero De pantalón Levi's, y botas de vaquero Porque ella me cambió, yo tanto que la quiero Tendré yo que cambiar, y comprarme un sombrero Oye compadre, a usted te gusta la papaya Claro que sí compadre Y a usted, también se gusta así Conseguirle una historia Cerca de mi casa, hay un huerto de papaya Que es donde mi novia, diariamente me invitaba Cerca de mi casa, hay un huerto de papaya Que es donde mi novia, diariamente me invitaba Más llegó ese día, que cambió la situación Lo que me pedía, ahora se lo pido yo Lo que me pedía, ahora se lo pido yo Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Papaya, que rica Yo se la pedía, y ella me la negaba Y aunque me entendía, se hacía la disimulada Yo se la pedía, yo se la pedía, y ella me la negaba Y aunque me entendía, se hacía la disimulada Más llegó ese día, que no me pude aguantar Y se la pedía, y ella me la negaba Y se la pedía, y ella me la negaba Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya, dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya, dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya, dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Dame la papaya mamita, dame la papaya Dame la papaya chiquita, dame la papaya Sabe de amores que comprenda mi tristeza Y no es difícil que hasta se ponga a llorar Por esta vida todo mundo se tropieza Con los amores que al final nos pagan mal Por eso quiero compartirles hoy mi pena Y emborracharme por olvidar la realidad Traiga mi amigo otro vaso con cerveza Que la tristeza inundó mi corazón Tanto la quise y en su amor solo pensaba Y sin motivos la ingrata me olvidó Por eso quiero compartirles hoy mi pena Y emborracharme por olvidar la realidad Ahora conocen las razones de mi pena Sé que es inútil hasta lágrimas rodar Y tengo miedo a encontrarla cara a cara Tanto la quiero que hasta la puedo matar De las razones que tengo pa' aborrecerla O acariciarla y a sus brazos ir a dar O acariciarla y a sus brazos ir a dar Toda la gente ha cambiado ya Al nuevo ritmo que de moda está En Zacatecas lo bailan ya Y en Jalisco lo saben gozar En California todos bailan ya El nuevo ritmo que de moda está En Michoacán lo saben bailar Y en Durango lo conocen ya Y en Sinaloa de moda está Y todos juntos vamos a bailar Mueve la cadera Suéltate todita Agárrate un chavo Baila quebradita Mueve la cadera Suéltate todita Agárrate un chavo Baila quebradita De caballito te gustará Porque las rodillas te pueden rozar De caballito te gustará Porque las rodillas te pueden rozar Un bala hasta el suelo Quebradita Y luego un besito Y una miradita Un bala hasta el suelo Quebradita Y luego un besito Y una miradita Bailar pegado Que eso no es bailar Agarra el ritmo Pronto aprenderás Mueve los pies Mueve los pies Con velocidad Después todito Se te moverá Mueve la cadera Suéltate todita Agárrate un chavo Baila quebradita Mueve la cadera Suéltate todita Agárrate un chavo Baila quebradita De caballito te gustará Porque las rodillas te pueden rozar De caballito te gustará Porque las rodillas te pueden rozar Un bala hasta el suelo Quebrada todita Y luego un besito Y una miradita Un bala hasta el suelo Quebrada todita Y luego un besito Y una miradita Bailar pegado Eso no es bailar Agarra el ritmo Pronto aprenderás Mueve los pies Con velocidad Después todito Te va a bancar Llegué tomado De nuevo De nuevo hasta mi casa Toqué tres veces Y nadie contestaba Y nadie contestaba Ya muy borracho En el quicio de la puerta Me quedé dormido Me quedé dormido Hasta que el sol Me despertaba Ya muy mareado Volví a tocar de nuevo Pero la voz De un niño Me detuvo En esa casa Ya no vive nadie Señor La señora conseguida Se marchó Encerra la puerta La puso la llave Ya no pese tiempo Ya no vive nadie Pero está llorando ¿Por qué? Y a mi casa Se encuentra cerrada Mi esposa y mis hijos Ya no están ahí Se cansaron De verme tomando Y por borracho Todo lo perdí Reconozco Que soy un perdido Me dejé dominar Por los vicios Por el vino Y los falsos amigos He perdido Mi esposa Y mis hijos Hoy con llanto Yo sufro esta pena La tristeza Ya me está matando Ojalá y que esto sirva De ejemplo Pa' los muchos Que hoy me están Escuchando Compadre José Ya no quiero nada Llévese la botella Compadre Y a mi casa Se encuentra cerrada Mi esposa y mis hijos Ya no están ahí Se cansaron De verme tomando Y por borracho Todo lo perdí Reconozco Reconozco Que soy un perdido Me dejé dominar Por los vicios Por el vino Y los falsos amigos He perdido Mi esposa Y mis hijos Hoy con llanto Yo sufro esta pena La tristeza Ya me está matando Ojalá que esto sirva De ejemplo Pa' los muchos Que hoy me están Escuchando Me dejé dominar Me dejé domino Me dejé domina Pueba No No Me dejé domina Si Ya me dejé domina Ojalá Ojalá Me dejé domina Tus ojos, lindo sol Tus ojos, la primera vez que los vi Supe por ti, que era el amor Tus ojos, quiero ver Tus ojos, verlo solo una vez más Y si quieres me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi cerca de mí Yo me enamoré Tus ojos, qué divinos ojos Desde entonces eres mi amor Y siempre lo serás Mi corazón en la oscuridad Lo sentía morir Más de pronto lo iluminaban Los héroes que son Tus ojos, qué divinos ojos Antes de irme una vez más Quiero ver tus ojos Tus ojos, quiero ver tus ojos Una vez más Tus ojos 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 Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Pídanle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Laredo, en mi chillene del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano Dos carros tras de mi huella, por si sucede algo raro Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allí existen los mejores Compran un kilo de polvo, como comprar unas flores Que orgullo es ser mexicano, lo digo donde yo quiero París donde hay muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más fino, les canta en su gallinero Yo me paseo por Laredo, en mi chillene del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano Dos carros tras de mi huella, por si sucede algo raro Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran un kilo de polvo, como comprar unas flores Rancherita, rancherita, mañana te voy a ver Aunque sea de pasadita, ya que no me pueden ver Tus papás y tus hermanos me quieren hasta comer Pero no les tengo miedo, porque yo te quiero bien El bien viento a mí me falla, es mejor, prefiero morir Rancherita, rancherita, de ojos negros contigo Me he de casar Aunque pese a tus hermanos y a tus padres, ¿qué más da? Para verte de cerquitas me tengo hasta esconder Para que no nos debisen y nos dejen bien querer Cuando nazcan nuestros hijos van a ver que no es igual Pues verán que soy buen yerno y un cuñado a todo dar Ya estoy listo mi ranchera para irnos a navegar Recorrer los siete mares y que no molesten más Rancherita, 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 de ojos negros contigo Me he de casar Aunque pese a tus hermanos y a tus padres, ¿qué más da? Para verte de cerquitas me tengo hasta esconder Para que no nos debisen y nos dejen bien querer Cuando nazcan nuestros hijos van a ver que no es igual Pues verán que soy buen yerno y un cuñado a todo dar En el nombre de Dios Padre me voy a casar contigo A ver si estando casados no nos tienta el enemigo Para no estarnos peleando tú conmigo y yo contigo Cuando veas la diferencia no vas a querer rajarte Tendrás que hacer tus tortillas con tus manos y metate Y moler en molcajete tu salsita de tomate En vez de un cartín de flores verás puras magueyadas En el patio las gallinas y las vacas amarradas Porque allí no hay alameda al estilo americano Me voy a casar contigo para ver después qué pasa Dormirás en un petate no en colchón como en tu casa Beberás a tola en carro y no chocolate en taza Cuando tú ya estés de acuerdo voy a comprarte el vestido Aunque sea un poco corriente no me lo pidas tan fino Porque muy pobre es el novio como pobre es el padrino En vez de un cartín de flores verás puras magueyadas En el patio las gallinas y las vacas amarradas Porque allí no hay alameda al estilo americano No hay alameda al estilo americano Ya reforzaron la cerca por donde yo atravesaba No quieren que venga a verte pero no me importa nada Ya le estará más coraje cuando te mire encasada En las esquinas de enfrente andan los perros ladrando Pero esos perros no muerden aunque los anden cucando Deben comprarte unos leones para que te anden cuidando Mientras te muestres quererme me pasearé por tu barrio Traigo con que defenderme si me reclaman por algo No me hace falta calzones pa' demostrar lo que valgo Perro que ladra no muerden bala y el miedo que tengo Lo que les diga tomado en mi juicio lo sostengo Si tienen algo en mi contra a que me reclamen vengo Mientras te muestres quererme me pasearé por tu barrio Traigo con que defenderme si me reclaman por algo No me hace falta calzones pa' demostrar lo que valgo Y ahí te va chiquitita Esta es la recién casada chiquitita Dios te guarde A cumplir con tu marido y aunque te levantes tarde Le preguntan sus papás Miquita como te ha ido Papacitos de mi vida yo no aguanto a mi marido De que te quejas chiquitita no te hagas la arrepentida Ahora aguántate el paquete que tú te has echado encima Ella se sentó a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio vale a más que dar a viuda San Antoñito bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vendré a ver de rodillas De que te quejas chiquitita no te hagas la arrepentida Ahora aguántate el paquete que tú te has echado encima Pascualín, Pascualón, un chavo a todo dar Le gusta el vacilón y es bueno pa' bailar Usa ropa vaquera con sombrero de lao Con sus botas, su cuarta y chamarra de cuero Pascualín, Pascualón, siempre sale a bailar Cualquier ritmo de banda le gusta disfrutar Pascualín, Pascualón, ven te invito a bailar Banda Show Santa Cruz hoy te invita a gozar Pascualín, Pascualín, Pascualón, un chavo a todo dar Le gusta el vacilón y es bueno pa' bailar Usa ropa vaquera con sombrero de lana Con sus botas, su cuarta y chamarra de cuero Pascualín, Pascualón, siempre sale a bailar Cualquier ritmo de banda le gusta disfrutar Pascualín, Pascualón, ven te invito a bailar Banda Show Santa Cruz hoy te invita a gozar Pascualín, Pascualón, siempre sale a bailar Cualquier ritmo de banda le gusta disfrutar Pascualín, Pascualón, ven te invito a bailar Banda Show Santa Cruz hoy te invita a gozar No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezca aquí en tu banqueta Que bonito pan de ojitos Los que tiene mi consuelo Unos ojitos azules Tan azules como el cielo Mientras Dios me dé licencia Y vivir bajo este cielo Aunque su mamá no quiera Me dé casar con consuelo Consuelito, consuelito, consuelito Consuelito de mi vida De todas las que yo quiero Tú serás mi preferida Toditos los de tu casa Ya nadie me quiere hablar No le hace que no me quieran Yo te tengo que llevar Yo te tengo que llevar Mientras Dios me dé licencia Y vivir bajo este cielo Aunque su mamá no quiera Me dé casar con consuelo Consuelito, consuelito, consuelito Consuelito de mi vida De todas las que yo quiero Tú serás mi preferida Tú serás mi preferida Si acerca Navidad Escucha ya el lindón De las campanas Cantando en coro tal Parece que Amazon Están enamoradas Ya viene Navidad Ya viene un año más Poco antes Las posadas La noche buena llegará Como es costumbre ya De madrugada Los corazones laten ya Y un brillo de ansiedad Se adivinan las miradas Con copas de champán Justo a las doce brindarán Por un nuevo mañana Yo brindaré Por el amor Que yo más quiero Es la razón De mi vivir Y es todo lo que tengo Porque esta Navidad Y muchas otras más Su amor Sea mi consuelo Como quisiera tener Palabras Para poder expresar Este amor Que llevo dentro Lo llevo ya Desde hace tiempo Y no por falta de valor Creo que se va a quedar adentro Pero hay quien dice Que cuando hay amor verdadero Palabras salen sobrando Y espero que así lo entienda A la que le estoy cantando Yo brindaré Por el amor Que yo más quiero Es la razón De mi vivir Y es todo lo que tengo Porque esta Navidad Y muchas otras más Su amor Sea mi consuelo Ya no estás Ya no estás triste corazón Que no es amargo Tu vivir Si ya perdiste Tu amor Destínate a sufrir Tú debes comprender Que el amor Que el amor Es así Ya no estás triste corazón Olvida este amor Que no puede ser Ya no estás triste corazón Olvida este amor Que no puede ser Tú ves Tú ves Que la vida Nos brinda Nos brinda ilusiones Pero al final Nos deja Decepciones Tú debes comprender Que el amor Que el amor Es así Ya no estás triste corazón Olvida este amor Que no puede ser Ya no estás triste corazón Ya no estás triste corazón Olvida este amor Que no puede ser Que no puede ser Pero al final Pero al final Pero al final Nos deja Decepciones Tú debes comprender Tú debes comprender Que el amor Es así Ya no estás triste corazón Olvida este amor Que no puede ser Ya no estás triste corazón Olvida este amor Que no puede ser El que tú me quieras mucho No te da derecho Después de hacerme sufrir Como lo has hecho Has destrozado mi vida Mujer ingrata Y hoy no te puedo sacar De aquí de mi pecho Mentiras fueron tus besos También tus caricias En vano fue mi ilusión Tanta delicia Le pido a Dios de los cielos Me dé un consuelo Para poderte olvidar Mi querida Alicia Recuerdo que me juraste Que me querías Y que por ningún motivo Me olvidarías Y este recuerdo Me mata mujer querida Y lo tendré que llevar Y lo tendré que llevar Por toda la vida Con todo el alma te quise Y te sigo queriendo En vano fue mi ilusión Tanta delicia Le pido a Dios de los cielos Me dé un consuelo Para poderte olvidar Mi querida Alicia La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar tu rostro Callaba Sentí frío Y era el frío De la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo Su presencia Y sentí Mi antella confundido A Dios le dije Estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tus regazos En tus regazos Para que lo guardes Como un cariño Como un cariño cierto En ese cofre infálico Ni bien de tus recuerdos Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío De la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame diario En tu recuerdo Decidiré Si para ti yo he muerto Regresaré A abrigarme Con tu cuerpo Ni bien A ti Si para ti